La batalla de Moquegua fue una de las más amenazantes para la independencia del Perú, lo que la convierte también en una de las más importantes, Tito. Fue uno de los encuentros entre los realistas y los patriotas que venían acumulándose mucho tiempo atrás. Una pregunta, Chaski. Los realistas son los que estaban a favor del virreinato y los patriotas de la independencia, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Muy bien, Tito! ¡Te sacarás veinte historias! Gracias. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó tiempo atrás? Primero, ambos ejércitos lucharon en la batalla de Torata, donde el vencedor fue el ejército realista. El otro bando, que buscaba la libertad del Perú, se retiró y fue a descansar a Moquegua, con la intención de recargar fuerzas y volver más preparados que nunca. Sin embargo, el ejército realista tomó la retirada como una ventaja para ganar otra batalla. No iban a dejar escapar una victoria tan clara. Pero los libertadores ya estaban cansados. Necesitaban descansar, como yo. Claro, sí. Eso no le importaba a los realistas. Ellos solo querían vencerlos de una vez por todas. ¿Y qué hicieron? El general José de Canterat, del ejército de los realistas, pidió refuerzos que llegaron rápidamente. Ahora eran muchos más que el inicio. Mucho más fuertes y listos para vencer a los patriotas, Tito. Pero no es justo. Los libertadores ya estaban cansados. Estaban rindiendo. ¡Ay, sí! Faltaba la cereza del pastel, Tito. El ejército real se acercó a Moquegua. ¡Sí! Preparando su ataque. El general fue a observarlos. Ahí se dio cuenta que los libertadores estaban bien organizados. Por lo tanto, organizó a su ejército real en dos grupos. Uno que iba a atacar con él. Y otro que se iba a esconder en las colinas para atrapar a los libertadores. Esto se está poniendo cada vez más interesante. ¡Uy, sí! El general de Canterat era un hombre muy inteligente y sabía perfectamente los pasos para vencer a los libertadores. Fue así como decidieron iniciar su día el 21 de enero a las 8 de la mañana. Momento en el cual atacaron. Lamentablemente, el ejército libertador aún no recibía apoyo. Ya no tenían armas y mucho menos gente. Lo cual los llevó a una derrota. ¡Ay, no! Sí, es más. Se dice que el ejército libertador salió corriendo del campo ni bien escucharon el ataque. A excepción de sólo 220 hombres valientes que junto al comandante Juan Lavalle decidieron luchar por la libertad del Perú. ¡Qué valientes! Sí, esos 220 hombres ayudaron a escapar a muchos miembros del ejército. Los protegieron de granadas, de trampas, ganándose el respeto incluso de los mismos realistas. De igual manera, el ejército libertador perdió, Tito. ¡Ay! Dejando la mayor cantidad de hombres caídos durante las batallas por la independencia del Perú. Se dice que de 4.300 hombres que fueron, sólo regresaron 1.500. ¡Ay, no! Sí, los realistas tuvieron a más de 1.000 prisioneros, además de la victoria. ¡Guau! Esos son muchísimos prisioneros. ¡Qué pena! Pero lo peor vino después, porque gracias a esa victoria, los realistas se vengaron de la ciudad de Moquegua, la cual apoyaba a los libertadores. La ciudad sufrió durante muchas semanas saqueos, abusos y mucho, mucho sufrimiento. Pobres moquehuanos. Esa deuda con Moquegua siempre estará presente en la historia del Perú. Pobres moquehuanos.